Para mí ser modista es crear, hacer algo que sale de mi mente, que a nadie más se le ocurrió, a mí no más. Y yo lo hago en un papel, lo dibujo y después lo hago en la tela. Y me siento bien cuando veo que lo que había en mi mente, lo tengo hecho. Cuando yo era chica, mi mamá me compró una Barbie. Me acuerdo, estaban recién saliendo esas Barbies. Y no sé, sola, con mis manos. Empecé a hacerle ropita. Me acuerdo que tenía bolsas a donde yo diseñaba. Yo misma le hacía la ropa, la diseñaba. Porque mi mamá también era modista. Yo me ponía al ladito de ella y yo veía cómo ella cosía, cómo cortaba. Entonces yo empecé a hacer lo mismo, pero lo empecé a hacer en miniatura. Entonces mi mamá los pedacitos que le iban sobrando, yo se los sacaba, los escondía y después yo le hacía ropa a las muñecas. Mi mamá me dijo que tenía que estudiar algo que me gustara. ¿Y cómo se dio esa opción? Ya, pues le dije, yo quiero estudiar moda. Ya estudié dos años moda. Después empecé a trabajar. Trabajé afuera. Después mi esposo me trajo estas máquinas. Estas máquinas las tendré, eran 15 años, si es que no es más. Sí, también diseña ropa. También, sí, él corta, él hace los moldes, hace todo esto él. Yo también, también lo hago lo mismo, pero yo lo hago la parte mía que es eso, que está ahí. Que son cosas específicas que me mandan a hacer a mí. Nos conectamos porque estamos en una sola... Si yo le digo cuántos centímetros, él me dice ya dos centímetros, uno se conecta en esto. Porque nosotros miramos las telas, todo, y me dice ya chichi, mira, a ver, ¿cómo ponemos esto? Y ahí yo lo dejo, nomás lo miro. De repente le digo, Mario, mira, ¿por qué no lo pones así? Nos conectamos, uno se conecta. Es maravilloso tener esta bendición, esta opción. Porque no todos saben coser. Una persona se puede sentar a una máquina y decirle ya hágame esta basta, pero de ahí no pasa. Pero es diferente cuando uno tiene la bendición de poder crear, de poder ver una tela y decir esto sirve para esto, para esto y para esto. Y uno ya lo forja en la mente y en un cuaderno lo hace el dibujo, lo bosquejo así y después lo hago. Es maravilloso, es lindo. 2 1 2 2 2 2 2 2 2